Vamos a hacer una canción de Los Gardeles Porque yo mañana no quiero ir a trabajar Tú me puedes respirar Tú me estás pensando Y siquiera puedo hablar Estoy justo como una tera Tú me puedes cargar Tú me puedes cargar Son las seis de la mañana Hay que ir a trabajar Pero yo no tengo ganas Y quiero quedarme acá Y quiero, y quiero ganar De Los Gardelitos, ¿no? Sí Gracias por ver el video